Tierra como en el cielo, danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros errores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento los que puedan y gusten. Pues en este día, principalmente, Él nos habla de esa oración repetitiva. Esa oración que en el Santo Rosario, por lo general, van cinco, pero siempre una la ofrecemos para el Santo Papa Francisco. Por qué se ofrece una para Él, para ganar la indulgencia y ofrecerla por las benditas almas del surgatorio. Es importante rezar el Padre nuestro, pero no rezarlo por salir del apuro o del compromiso, sino que lo hagamos desde el fondo de nuestro corazón. Señor, si deja de sentir el fuego de tu amor, hay en tu corazón, Señor. Señor, si deja de sentir el fuego de tu amor, hay en tu corazón, Señor. Señor, si deja de sentir el fuego de tu amor, hay en tu corazón. Gracias. 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 conseguir algo, siempre hacemos una novedad. Entonces el novedad es muy importante porque nos da ese espacio, ese de meditación, hemos tenido la Santa Palabra de Dios todos los días, que es bálsamo para nosotros. Entonces vamos a dar inicio, esto es agua bendita, el agua bendita representa nuestro bautismo, nosotros hemos sido bautizados y por esa razón somos hijos del bautismo. Nos vamos a vaciar nuestra cruz con agua bendita. Las flores que se han adquirido para hacer la cruz han sido las flores que han estado durante todo el nombrario. Este es nuestro amado Jesús en nuestro crucifijo, esto significa que Dios subida por cada uno de nosotros y la sigue dando en su mano. Así es que vamos a continuar con esta hermosa, hermosa bendición. Yo les voy a visitar a los familiares que ya están estudiando la cruz. Cada aquel momento vamos a ir borrando y dando las dos cinco llagas representan las dos llagas de nuestro Señor Jesús y de esa manera nosotros vamos a ir meditando brevemente y vamos a ir separando las florecitas hacia un lado. Vamos a estar con un montoncito acelerado y al final les recortemos, ya después les digo que hacer un día. Amén. Y vamos a ir apagando también la vela de cada llano. Así es que lo vamos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que resucitaste a tu Hijo para que venciendo la muerte entrada en tu reino, concédele a nuestro hermano Fernando, hijo tuyo, que superada su condición mortal, pueda contemplar a ti, su creador y reventor. Amén. Amén. Vamos a meditar en la cuarta llaga de nuestra amada visión. Hermanos, un día Jesús nos invitó a ponernos mucho cuidado con el corazón, porque del corazón sale todo lo bueno y lo malo que hacemos. Por eso tenemos que evitar antes que nada los malos vestidos, si queremos evitar las malas acciones. Jesús para manifestar su contempla entrega hacia nosotros, hizo que el amor, hizo que al morir un soldado le abriera el corazón con una lanza. De una manera especial, te pedimos ahora, por el eterno descanso de nuestro hermano Fernando, para que le perdones todos los pecados que cometió mediante su corazón, y le concedas poder contemplar la gloria de tu rostro. Todos respondemos, concedele Señor el perdón de todos los pecados. Concedele Señor el perdón Jesús. Después de haber caminado tanto predicando la palabra de Dios, y haciendo el bien a todos, Jesús terminó su vida con los pies clavados en la cruz. De esta manera, y quiso pagar por todos los pecados que hemos cometido, tomando algún camino equivocado. Señor Jesús, perdónanos por todas las veces que en lugar de seguirte, hemos preferido seguir a otros maestros. Sabemos que solo tú tienes palabras de un eterno, pero muchas veces por no renunciar a tantas cosas que nos hemos perdido. Nos hemos perdido y hemos vivido infinito. Te pedimos que nos perdones con todo esto, y nos concederás más fuerza para ser tus verdaderos discípulos, escuchando tu palabra y poniéndola en gracia. Te pedimos de una manera especial en favor de nuestro hermano Fernando, que dejó este mundo para que pronto te pueda alcanzar en la gloria de tu rostro. Señor Jesús, perdónanos, 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 perdónanos. Ahora vamos a recopierse el papá. Ya pagamos el día. Meditamos, mis queridos hermanos, la llaga de su cabeza. Señor Jesús, tú sabes cómo es difícil poder alcanzar la sencillez y la humildad. Aunque el드� Dá a seguir volando en este lugar, el relo en ese verbo y una manzal que en gate es abrazada en todas las direcciones. No te he sentido y de que a tu Dios los días te lo mató Es que estaré con el bebé de Dios, porque mi hijo Dios es así No te he sentido y de que a tu Dios los días te lo mató No te he sentido y de que a tu Dios los días te lo mató No te he sentido y de que a tu Dios los días te lo mató Es que estaré con el bebé de Dios, porque mi hijo Dios es así No te he sentido y de que a tu Dios los días te lo mató Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caridad, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor 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 Amarte igual a ti, Señor Entre mis manos, Señor, aconsejamos a conmigo, en el mundo de la que llegue a su casa, a su pensión, hacerme un descanso. Te pido por mi familia que me quede un buen pellejo, así que tú no tienes padre de amor y de paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Las palabras y las personas llaman